con nosotros, quienes nos vienen a hacer la invitación a un evento, un gran evento en donde va a haber comida gratis, va a haber juegos para los niños, va a haber pues rifas ahí muy interesantes y pues descuentos para las personas que más lo necesitan en nuestra comunidad y que no se quede sin decorar pues su vivienda con lo necesario, con lo que usted necesite. Bienvenido muchachos. Muchas gracias, gracias por el espacio, los queremos invitar este 25 de mayo a Houston's Yuma Furniture a que se vengan a dilatar de unos tacos gratis de la birrería al gordo, vamos a tener juegos para los niños, vamos a rifar un reclinable, vamos a tener otras cositas que vamos a regalar a los niños y es una forma de agradecimiento de parte de Houston's para la comunidad y para los que ocupen, va a estar todo bueno, bonito y barato, así es que ocupan algo, que nos vayan a ver, que vayan a ver a mi amigo Isaac. Así es, estamos localizados en 3052 South Avenue B en Yuma, Arizona, como dijeron, bueno, bonito, barato, 0% financiamiento disponible y todo lo que miren va a estar en existencia, por favor de asistir, gratis tacos por birrería al gordo. Ahí lo tiene, pues no deje pasar esta gran oportunidad, acérquese, le conviene y va a haber taquitos ahí deliciosos, los mejores del valle. Isaac, ¿cuándo y dónde y a qué horas va a ser? Va a ser mayo 25 de 11 a 8 de la tarde en 3052 South Avenue B, Yuma Furniture. Como esto es en el marco de Memorial Day. Memorial Day, así es. Todos nos ponemos, nos ponemos de fiesta con Memorial Day y pues bueno, ahí a disfrutar de unos descuentos y a deleitar de unos deliciosos taquitos, algo más muchachos, algo más que nos quieran agregar. Es todo. Es todo. Es todo. Muchísimas gracias. Ahí los vemos, ahí los esperamos. Ahí lo tienen nuevamente para que no se les olvide a nuestros televidentes, dónde, cuándo y toda la información. Houston, Yuma Furniture, 3052 South Avenue B, en Yuma, Arizona, el mayo 25 de 11 a 8 de la tarde. Ahí los esperamos. 11 a 8 de la tarde, 11 de la mañana, 8 de la tarde. Sí, 11 de la mañana. Hasta las 8 de la noche. Exactamente. Todo el día. Todo el día, todo el día de fiesta. ¿Hay que llevar algo? Nada, nomás. Apetito. Apetito. Es todo. Pues ahí tiene la información, no deje pasar esta gran oportunidad, acérquese. ¿En qué día cae? Mayo 25, sábado. Sábado. Es sabadito, así que no hay pretexto, no hay pretexto para no ir. Aprovecha para llevarse a toda la familia y a disfrutar de, pues ahí se puede. ¿Rifas? Sí, vamos a estar rifando un reclinable para los niños, para los peques que vayan a ir. Vamos a estar regalando ya sea una pelotita, una muñequita, así que va a haber para todos ahí. Ah, pues todos ganan y un reclinable ahí para que vea el fútbol o vea la telenovela o lo que usted quiera. Muchas gracias muchachos por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Oswaldo. Volvemos con ustedes en unos momentos.